Dejar salir un portero para no cobrar, pero eso lo digo porque en un partido anterior él no cobró, entonces ahora va a cobrar, ahora sí está libre, Nelson Ramos, portero contra portero, barrera por la mitad, el marco, qué golazo, pero qué golazo, 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 Nelson Ramos, golazo, golazo, Nelson Ramos, golazo, 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 golazo.